ni un día en el cargo. El cuestionado ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Juan Carlos Delgado Echevarría, había sido oficializado como nuevo asesor 2 el lunes 31 de octubre en el Ministerio del Interior. Sin embargo, en menos de 24 horas de su designación, presentó su carta de renuncia al cargo, esto ante los constantes cuestionamientos por estar involucrado en el caso del pitufeo, que le costó el puesto al ex ministro de Salud, Jorge López. Juan Carlos Delgado Echevarría trabajó como miembro del Gabinete de Asesores del MinSA y durante su permanencia habría sido quien instigó a funcionarios del sector salud para que depositen un total de 98 mil 400 soles a la cuenta de la expareja del ministro Jorge López. Al conocerse esta operación, conocida como pitufeo, Delgado Echevarría renunció a su cargo en el MinSA el 26 de octubre. Asimismo, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la remoción de Jorge López en el cargo. Pero esto no quedó ahí, ya que sus vínculos con el gobierno continuarían en pie. El pasado 28 de octubre, Delgado Echevarría se reunió por cuatro horas con el ministro del Interior, Willy Huerta, en la sede del Mininter. Pese al escándalo el último 31 de octubre, Juan Carlos Delgado fue nombrado como asesor 2 en el Mininter y oficializado en el cargo el 1 de noviembre, pero a las pocas horas presentó su renuncia inminente. Mediante resolución ministerial 1537-2022, el titular del Mininter acepta la renuncia presentada por Delgado Echevarría. Además, se le agradece por los breves servicios prestados.